Música Siempre es grato volver al club, por más que vivo cerca y todo, estar vestuario en la cancha, con los compañeros, la verdad que muy agradecido sobre todo porque el club es muy diferente con nosotros en todos estos aspectos y siempre nos tiene en cuenta, así que la verdad que muy agradecido de estar. Éramos un grupo con una edad bastante diferente unos de otros, con lo cual con muchos muchachos nos conocimos en el vestuario prácticamente, lo que tenía como característica era básicamente que era un equipo de mucho coraje, de mucho ímpetu, de mucha presión, de mucho correr, de jugar a otro ritmo y sobre todo el empuje que tenían los futbolistas jóvenes, que para la gente, los muchachos más grandes y que por ahí ya habíamos tenido la posibilidad de lograr algún campeonato, hacía falta un grupo de jugadores que recién empezaban a tocar Primera División y que fueron los que el verdadero motor de ese plantel. La satisfacción de pertenecer, que eso no se termina nunca, es permanente y va más allá del campeonato del 90, del 92, del 87, del 74, porque hemos pasado toda una vida acá adentro y tenemos la aspiración de seguir perteneciendo y de seguir pasando más tiempo en esta casa. Al hincha el de siempre, el agradecimiento de siempre, por tanto respaldo, por tanto cariño y no por esto de hace 30 años en especial, sino por lo de todos los años. Gracias.